Muchachas, muy buenos días. Oigan, ayer ya ni me despedí de nada, pero no sé si voy a juntar este video con el de ayer, no sé qué tanto grabé. La verdad es que no me acuerdo, estuvimos todo el día viendo películas, todavía después vimos El Rey León, estamos como viendo los live action. Y yo hace unos días les puse en Instagram que yo no había visto como ninguna película de Disney, así que pues me estoy dedicando a eso. Y por lo regular los días que descansamos pues los ocupamos ahora para eso, para ver películas de Disney. Y vean por acá ya estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo unos huevitos con salchicha, porque ahí tenemos pues varias cositas que tenemos que terminarnos. Así que pues ya, a Nami le puse un poquito de cebollita y listo. Y ahorita vamos a hacer un poquito de café, a mí me gusta que quede así como en torta, por eso lo desbarato un poco. Bueno, así para que puedan agarrar cada uno su pedazo, un pedacito de cada cosa. Y bueno pues eso es lo que vamos a desayunar el día de hoy, ahorita vamos a poner todo, voy a calentar también lo que tenemos de ayer y listo, esto va a ser nuestro desayuno. Por cierto, hoy es domingo y vean, ya me vestí, ya me puse un pantaloncito, ignoren el desastre atrás y lo sucio del espejo. Pero vean, ya me puse un pantaloncito, una blusita. No sé cómo está el día afuera, pero creo que está saluroso, así que no me voy a poner nada encima. Y me puse unos guarachitos, vean. Vean, ya está, ayer nos sobró el huevo de ayer y pues hice más huevo. Vamos a hacer la familia huevo, porque hemos estado comiendo bastante huevo. Pero bueno, no sé, como hacerlo en diferentes presentaciones, sí, es diferente, no sé, no sé, pero a mí no me molesta. Vamos a poner otra película. Yo creo que ahora vamos a ver Hércules, pero esa es serie, hijo. Esa es la serie. Vamos a ver otra, este... Bueno, queremos ver Hércules. Oigan, y tenemos que voltear la tele así, porque le digo a mi esposo que compremos una... Una cosa de estas que van ahí ancladas las televisiones, pero no sé por qué no quiere. Pero bueno, este, así que vamos a... Yo digo que es lo mejor porque como estamos volteando la televisión... Y bueno, ya cada uno tiene su platito. Yo mi café, mi esposo ya tomó café, así que ya no lo voy a dar. Y tengo una salsita de ajonjolí que todavía hay. Y también tengo una verde, voy a sacarla también. Igual alguien se anima. Y esa no pica, tiene mucho sabor, pero no pica nada. Así que bueno, pues nos vemos al ratito después de desayunar. Vamos a salir porque hoy sí vamos a ir al banco. Oigan, y al final la que estamos viendo es el Lorax, así que bueno. Y mientras termina la película o mientras está la película, estoy pues quitando el globo para continuar con la máscara. Vean, ya la despegué del globo y está pues sí, bastante durita, vean. Pero me hubiera gustado un poquito más gruesa. Ahorita le voy a quitar todo este borde de aquí para que se empareje todas las orillas. Oigan muchachas, la máscara tiene una telita, así que pues no tenemos... Obviamente siempre lo hacemos como todo improvisado. Sí tratamos de comprar las cosas, pero pues no hay como este tipo de telita. Solamente hay como tul, pero quiere este tipo de tela. Vean, este, este que tiene como los poritos más abiertos. Los agujeritos, así que pues le cortamos el short aquí. Vean, y pues ya, ya tenemos un pedazo. Pues bastante, me parece calzón. Pues es la parte de adentro que viene del short. Así que bueno, ya tenemos la tela, ya salí a pintarla, nada más falta que se seque bien para poder pegarle esta cosita. Y ya, quedan pues más o menos listas. Ya vamos avanzando. Vean muchachos, ya están las cosas de Navidad por aquí. Ya está todo lleno. Vean. Hay muchas cosas. Aquí he comprado varias cosas. Es como el tercer año creo que se pone. O segundo, no me acuerdo. Pero vean, hay muchas, muchas cosas. Está repleto. Este año vamos a decorar así. Así todo rojo, así normalito. Rojo con verde, pues el árbol obviamente es verde. Así que, así vamos a decorar este año. Vamos a ver por acá, ¿qué hay? Mucho inflable. Vean este. Vean muchachas, este me gusta bastante. Así lo quiero, dorado, rojo y verde. Así, dorado, rojo y verde. Vean este. Este está hermosísimo también. Tiene como una guía de esferas. Entonces está preciosísimo. Vean este. Este está divino y me gusta la parte de ahí arriba. Pero no tengo. Tengo puras de estas blancas. Porque el año pasado lo decoré así. Pero vean. Este me gusta. Este es mi modelo. Más o menos. Para poder decorarlo así. Vean esto qué bonito de estrellitas. Ya pedí permiso y sí me dieron chance como de grabar. Grabarles pues todo lo que hay aquí. No les voy a hacer como un recorrido como tal, pero sí. Les voy a mostrar para que tengan ideas. Gracias. Vean este café Me gusta por las nueces Pero vean este Este también es como un modelo Y el blanco Pero el año pasó a adornar así de blanco Y este gira, vean Este gira Y Este, este como que Tiene muy pocas cosas Y son como en rojo y café Como que necesita un dorado para darle el punch Vean este blanco Pero pues ya no tengo blanco así que casi no lo veo este Vean, todos tienen sus pies Oigan, justamente ahorita que está esto parado Vean, traigo Estas cosas y no tienen nada de garra Entonces Uy, siento que sí me resbalo Así le Compramos donitas Bueno, donitas y bolitas Rellenas Oigan La cocinera no quiso cocinar en su día libre Así que voy a hacer un puré Porque compramos pollito Voy a ponerle aquí Lo voy a poner más Pero Voy a partirles así En pedacitos pequeños No sé si les dije Pero hoy es domingo Así que hoy La cocinera no cocina Y pues hay que comprar Algo para comer Compramos pollito Se nos antoja pollito Así que nada más voy a completarlo Con un Un puré Voy a poner aquí el agua Caliente Lo pongo en la tetera Y pues ya Y aquí también Le voy a poner Sal Que se deshaga muy bien Y le voy a poner El sobre de puré Obviamente lo voy a hacer De sobre Ay no Me lo tengo afuera No tengo Me lo tengo afuera Voy a tener que abrir aquí Porque aquí está enseguida Pero Sí Está muy enseguida Aquí Aquí está Y pues voy a hacer mi puré De sobrecito Vamos para acompañar al pollo Y listo Vean Ya quedó El puré de papa Nada más voy a incorporar Bien la leche Y listo Quedo Quedo listo Para comerse Y pues ya está el pollito Así que No tengo que hacer nada Más que esto Muchachas Ya son las 7 de la noche Por acá Y pues estuvimos Entreviendo películas Porque en realidad Yo no vi películas La vi a mi esposo Yo le estaba haciendo Un manicure Porque trae muy Lastimadas sus uñas Y eso Bueno Del trabajo Así que ahorita voy a barrer Pues todos los Los cueritos que le quité Estoy viendo una bioserie Que es la de Luis Miguel No me gustan las bioseries Pero Como es Luis Miguel Pues estoy intentando verla De hecho voy en la segunda Apenas No he visto la segunda Y ya salió la tercera Así que Pues estoy medio Viéndola Y Les iba a mostrar Vean como quedó Como quedó Nuestra máscara A ver que tal Vean Bueno Tiene un poquito Esto un poquito deforme Ahí Le voy a poner Como un resorte Para que se lo pueda poner Y pues ya se va a ver Un poquito mejor Obviamente pues Debe de tener ojos Así que Se ven medio extraños Pero ya viéndola Así Pues en oscuro No se va a ver Que tiene ojitos Ni nada De esas cosas Y pues Le hice al final Un triángulo No sé si está derecho Pues parece que sí Pero Pues eso Fue lo que le hice Le ayudé a hacer A mi hijo Su máscara Y pues no sé No sé si se parece O no O me salió bien O no Pero pues Hizo lo que se pudo ¿Verdad? Y pues él quería hacer eso Así que Pues eso hicimos Y ahorita nada más Voy a barrer Y voy a dejar así Hoy no voy a limpiar Por primera vez En muchas semanas No voy a limpiar Porque mañana voy a grabar Una rutina de limpieza Por fin Vean Ya llevamos Nuestra tacita De chocolate Y vean Qué horror Tenemos acá Esta ahorita Lo voy a llevar A tapar Y a guardar Vean Aquí está Nuestra tacita De chocolate Compré Pan Pan de muerto Así que vamos a A cenar O a merendar O no sé Pero vamos a comer